Fue intervenido por conducir de manera temeraria y bajo los defectos del alcohol, pero se resistía a ser trasladado a la comisaría. Entonces no tiene mejor idea que huir. Retrocede y por poco embiste a estos dos serenos. Pero su marcha no se detiene. Estos dos sujetos que corren logran esquivar el vehículo, pero este otro joven no lo consigue. Y es alcanzado por la unidad que lo arrincona contra la pared. Por fortuna salió ileso. Pero lejos de detenerse, el chofer avanza sin importarle quién se ponga al frente. En el angosto pasaje no encuentra por dónde escapar. A gran velocidad vuelve a retroceder y choca contra un poste de alumbrado público que arranca de su base. Tras el fuerte impacto, el hombre se detiene, pero segundos después se emprende nuevamente la huida. Ni estos bloques de concreto que colocaron los asustados pobladores lo frenan y logra salir incluso arrastrando uno de los bloques. Poco después consiguió huir por esta avenida iniciándose una persecución. Luego de varios minutos de tensión, el conductor fue detenido. Él fue identificado como Edwin Oskategui Ambrosio, de 25 años, quien iba acompañado de una mujer que sería su pareja. Ambos fueron trasladados a la comisaría de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!